El Señor A su pueblo cumplió Cuando el pueblo llegó a la orilla Por mandato del Señor Moisés tocó con su vara Por el poder de Jehová Y el mal volvió a su cauce Y el faraón allí se ahogó Y todo su ejército Allí también perdió Cuando Israel salió de Egipto El faraón lo persiguió Pero el brazo grande y fuerte De Jehová lo protegió Fue Jehová el que su pueblo vio Fue Jehová el que lo libertó Fue Jehová el que lo protegió Por eso es Jehová Fue Jehová el que su pueblo vio Fue Jehová el que lo libertó Fue Jehová el que lo protegió Por eso es Jehová Gloria aleluya a quien su vida vio con mis Gloria aleluya a quien Gloria aleluya a quien Su vida vio con mis En este mundo moderno, por doquiera hay faraón Que persigue a los cristianos, que adoran al Dios de amor Quienes no invocan a muertos, ni a los ídolos jamás Y nos quitan el derecho, y sectas nos llaman hoy Te pido Señor Jehová, los confundas por favor A quien ataque a tu pueblo, que Jesucristo compró Cuando Israel salió de Egipto, faraón lo persiguió Pero el brazo grande y fuerte de Jehová lo protegió Fue Jehová el que su pueblo vio, fue Jehová el que lo libertó Fue Jehová el que lo protegió, por eso es Jehová Fue Jehová el que a su pueblo vio, fue Jehová el que lo libertó Fue Jehová el que lo protegió, por eso es Jehová Gloria, aleluya al rey, gloria, aleluya a Dios Gloria, aleluya a quien, su vida dio por mí Gloria, aleluya al rey, gloria, aleluya a Dios Gloria, aleluya a quien, su vida dio por mí ¡Gracias! Lo menos que tú piensas es lo que sucede ahora Lo menos que tú piensas es lo que sucede ahora Y es las señales ya cumplidas Que el Antígrito es la bestia y está a punto de reinar Que el Antígrito es la bestia y está a punto de reinar Si estás desorientado es bueno que te orientes Si estás desorientado es bueno que te orientes Porque la Biblia ya es cumplida También el falso profeta está anunciando el reino También el falso profeta está anunciando el reino El falso profeta anuncia que el Anticristo ya vive El falso profeta anuncia que el Anticristo ya vive También los diarios lo anuncian El 666 está empezando a circular El 666 está empezando a circular Están listas las monedas, también las computadoras Están listas las monedas, también las computadoras Y la bestia es gigantesca Una gran computadora es denominada la bestia Una gran computadora es denominada la bestia Si al oír estas señales aún no crees en Cristo Si al oír estas señales aún no crees en Cristo Entonces no irás al cielo Y al reino del infierno irán todos a pagar Y al reino del infierno irán todos a pagar De todo esto se espera el sonar de la trompeta De todo esto se espera el sonar de la trompeta Porque es la última señal Y los hijos del Dios viviente al cielo irán a parar Cuando venga Cristo a buscar su iglesia El mundo perdido en guerra estará Los desobedientes que no se arrepientan Serán sorprendidos y se quedarán Cristianos mundanos que amen los placeres Más que a Jesucristo que murió en la cruz Es mejor que veles y no te descuides Porque la trompeta pronto sonará Ya se va la iglesia, la iglesia se va Adorar al Cristo que nació en Belén Adorar al Cristo que nació en Belén La iglesia se va Adorar al Cristo que nació en Belén Adorar al Cristo que nació en Belén Mucha gente hermano se llama cristiano Y que ilumina dos profetas también Pero el mismo Cristo lo dijo mi amigo Que vendrían profetas falsos por montón Que engañan al mundo con grandes milagros Viven en pecado y toda maldad Manchan el buen nombre del Cristo bendito Quien es santo y puro, aleluya, amén Ya se va la iglesia, la iglesia se va Adorar al Cristo que nació en Belén Ya se va la iglesia, la iglesia se va Adorar al Cristo que nació en Belén Se va, se va, se va la iglesia La iglesia se va Adorar al Cristo que nació en Belén Adorar al Cristo que nació en Belén Todas las señales de mi Del fin de este mundo Se han cumplido amigo, Cristo viene ya Solo él es paciente, no quiere perderte Quiere que te salves de condenación Falsos religiosos que usan ropas largas Y dicen llamarse vicarios de Dios Mas yo adoro al Cristo que donó su sangre Por salvar al mundo de condenación Ya se va la iglesia, la iglesia se va Adorar al Cristo que nació en Belén Ya se va la iglesia, la iglesia se va Adorar al Cristo que nació en Belén La iglesia se va la iglesia, la iglesia se va Adorar al Cristo que nació en Belén Adorar al Cristo que nació en Belén La iglesia se va La iglesia se va la iglesia, la iglesia se va Adorar al Cristo que nació en Belén Adorar al Cristo que nació en Belén Tú dices que hay que gozar la vida La vida hay que gozar la vida La vida hay que gozar la vida, solo se vive una vez, por eso hay que disfrutarla Solo se vive una vez, solo se vive una vez, por eso hay que disfrutarla Cuando se vive de fiesta en fiesta, malgastando todo el dinero en mujeres, tabaco, cerveza Malgastando todo el dinero en mujeres, tabaco, cerveza Ten compasión señor, de esta pobre humanidad, que por su tanta maldad no pueden reconocerte Ten compasión señor, de esta pobre humanidad, que por su tanta maldad no pueden reconocerte Tu dices que hay que gozar la vida La vida hay que gozar la vida, la vida hay que gozar la vida, solo se vive una vez, por eso hay que disfrutarla Ven compasión señor, de esta pobre humanidad, que por su tanta maldad no pueden reconocerte Ven compasión señor, de esta pobre humanidad, que por su tanta maldad no pueden reconocerte El hombre cree que gozar la vida, cuando se vive de fiesta en fiesta El hombre cree que gozar la vida, cuando se vive de fiesta en fiesta Malgastando todo el dinero en mujeres, tabaco, cerveza Ten compasión señor, de esta pobre humanidad, que por su tanta maldad no pueden reconocerte El hombre cree que gozar la vida, cuando se vive de fiesta en fiesta El hombre cree que gozar la vida, cuando se vive de fiesta en fiesta Malgastando todo el dinero en mujeres, tabaco, cerveza Malgastando todo el dinero en mujeres, tabaco, cerveza Ten compasión señor, de esta pobre humanidad, que por su tanta maldad no pueden reconocerte Ten compasión señor, de esta pobre humanidad, que por su tanta maldad no pueden reconocerte Ten compasión señor, de esta pobre humanidad, que por su tanta maldad no pueden reconocerte ¡Gracias! Rey de los santos, Rey de los santos, quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. ¡Aleluyame! 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 Temer a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las puentes de las aguas. ¡Aleluyame! 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 Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos Quiero te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán, y te adorarán Aleluyame, 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 aleluyame Tener a Dios y darle gloria Porque sus juicios han llegado Y a orar aquel que hizo Los cielos y la tierra Y el mar y las fuentes de las aguas Aleluyame, aleluyame, aleluyame Y cómo será el rapto de la iglesia ¿Y cómo será el rapto de la iglesia? Será como el Dios, será como el Dios, será como Jesús, el de la profecía. Será como el Dios, será como el Dios, será como Jesús, el de la profecía. Será como Jesús, será como Jesús, como se fue Jesús, el de la profecía. Será como Jesús, será como Jesús, como se fue Jesús, el de la profecía. ¿Y cómo será el rapto de la iglesia? Será como el Dios, será como Jesús, el de la profecía. Será como Él, será como Elías, será como Jesús, el de la profecía. Será como Jesús, será como Jesús, como se fue Jesús, el de la profecía. Será como Jesús, será como Jesús, como se fue Jesús, el de la profecía. ¿Y cómo será el rapto de la iglesia? Será como Enoch, será como Elías, será como Jesús, el de la profecía Será como Jesús, será como Jesús, el de la profecía Será como Jesús, será como Jesús, cómo se fue Jesús, el de la profecía Será como Jesús, será como Jesús, cómo se fue Jesús, el de la profecía Será como Jesús, será como Jesús, cómo se fue Jesús, el de la profecía Será como Jesús, será como Jesús, cómo se fue Jesús Yo te doy un consejo amigo, tú que andas por el mundo Yo te doy un consejo amigo, tú que andas por el mundo Trae tus cargas a Cristo y Él te las llevará Trae tus cargas a Cristo y Él te las llevará Amigo, ven a Jesucristo, Él quiere darte salvación Amigo, ven a Jesucristo, Él quiere darte salvación Como cordero fue llevado al matadero Con mis pecados lo clavaron en la cruz Como cordero fue llevado al matadero Con mis pecados lo clavaron en la cruz Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Más con Cristo vida eterna, en el cielo tú tendrás Yo te doy un consejo amigo, tú que andas por el mundo Yo te doy un consejo amigo, tú que andas por el mundo Trae tus cargas a Cristo y Él te las llevará Trae tus cargas a Cristo y Él te las llevará Amigo ven a Jesucristo, Él quiere darte salvación Amigo ven a Jesucristo, Él quiere darte salvación Como cordero fue llevado al matadero, por mis pecados lo clamaron en la cruz Como cordero fue llevado al matadero, por mis pecados lo clamaron en la cruz Deja el mundo, deja el mundo, por donde el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, por donde el mundo pasará Más con Cristo vida eterna, en el cielo tú tendrás Más con Cristo vida eterna, en el cielo tú tendrás Yo te doy un consejo amigo, tú que andas por el mundo Yo te doy un consejo amigo, tú que andas por el mundo Trae tus cargas a Cristo y Él te las llevará Trae tus cargas a Cristo y Él te las llevará Amigo ven a Jesucristo, Él quiere darte salvación Amigo ven a Jesucristo, Él quiere darte salvación Como cordero fue llevado al matadero, por mis pecados lo clamaron en la cruz Como cordero fue llevado al matadero, por mis pecados lo clamaron en la cruz Deja el mundo, deja el mundo, por donde el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, por donde el mundo pasará Más con Cristo vida eterna, en el cielo tú tendrás Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Más con Cristo vida eterna, en el cielo tú tendrás Más con Cristo, vida eterna, en el cielo tú tendrás Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Martimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendicando Y oyendo venir a Jesús Nazareno, él comenzó a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Muchos me arrepentían para que quayasen Hoy en día, que no existen personas así Martimeo empezó a repetir, y más fuerte gritaba así Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Escuchando en la serena la voz del Ciego Mandó que lo trajesen delante de él, diciéndole ¿Qué quieres que te haga? Martimeo respondió así, que recobre la vista para verte a ti Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Muchos prefieren hoy los placeres Que escuchar el Evangelio de la salvación Por lo endurecido de su corazón Ellos creen que es humillación decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí No importa tu nivel en la sociedad Escucha amigo, tú de Dios, tienes necesidad Quita el orgullo de tu corazón Canta conmigo esta canción Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Partimeo el Ciego, hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino bendicando Y oyendo venir a Jesús Nazareno, él comenzó a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Muchos le arrepentían para que callase Hoy en día también existen personas así Partimeo empezó a repetir y más fuerte gritar así Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Escuchando Nazareno, la voz del Ciego Mandó que lo traquecen delante de él Diciéndole que quieres que te haga Partimeo respondió así Que recobre la vista para verte a ti Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Muchos prefieren hoy, que escuchar el evangelio de la salvación Por lo endurecido de su corazón Ellos creen que es su miración decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí No importa tu nivel en la sociedad Escucha, amigo, tú de Dios, que mi necesidad Quita el orgullo de tu corazón y canta conmigo esta canción Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí 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 Gracias.